No existe familia perfecta. Los integrantes de una auténtica familia manifiestan su amor en la voluntad de afrontar juntos sus dificultades para salir adelante. Custodiar es preocuparse uno del otro en la familia. Los cónyuges se guardan recíprocamente y luego, como padres, cuidan de los hijos y con el tiempo también los hijos se convertirán en cuidadores de sus padres. Es mejor una familia con cicatrices y muestra de amor y fidelidad que una familia maquillada y que no ha sabido de ternura y compasión. Este mes nos unimos en oración por todas las familias, especialmente las familias de acogida para esta JMJ con el hashtag PrayForFamilies. Muéstranos cómo tu familia vive en el amor como Jesús, María y José. Nos vemos en Panamá.